La rubia de Kennedy, la pasajera fantasma. Se dice que en la avenida Kennedy, ubicada en el departamento de Santiago, en Chile, una joven de cabello rubio levanta la mano con intención de que algún coche la recoja. Si es que algún desafortunado se detiene, ella ensará la mano para indicarle el supermercado más cercano. Cuando el auto haya avanzado casi unos 30 minutos, ella pedirá al conductor con una voz completamente aterrada que baje la velocidad. Un tipo extrañado le preguntará por qué. Ella le responderá que están a solo unos minutos de llegar al lugar donde ella murió. Se cree que la rubia de Kennedy es Marta Infante, una mujer que murió en un accidente automovilístico el 8 de agosto de 1978, justo en día que regresaba a descender con su novio. Se habla que la pasajera fantasma realiza un juego escalofrente con algunos conductores. Antes de salir del coche, el espectro deja a propósito un pañuelo. Ella sabe que su víctima se parará y tocará la puerta donde éste ingresó. Una anciana con un aspecto muy golpeado saldrá a atender al tipo para darle el escorofrente de noticia. Los lugareños narran que si al lente le caíste bien, te dejará, pero si por alguna razón sucede lo contrario, te irás de la misma manera que ella lo hizo, en un trágico accidente automovilístico.